Una de las voces más lindas de Colombia que lanza, lanza canciones y siempre son un éxito. Esto es Días Nublados de Marvel. 9 de la mañana, 34 minutos. Dohuan, ¿quién está cantando? A ver. Está cantando Marvel, que tiene, como acaba de decir Ushi, una de las voces más espectaculares. Marvel tiene una posibilidad de moverse en las rancheras, en las baladas. Me declaro fan, confeso de Marvel, de esa voz de las maravillas que ha hecho. Marvel, Marvel, que no se ha quedado callada últimamente en redes sociales, ¿no? Ah, no, es fantástica. Eso reparte, le reviran y ella vuelve a contestar. Siempre tiene una posición y usted ha visto la maravilla de cómo se han generado las tensiones dramáticas con las cuatro babies en Masterchef. ¡Fantástica! De locos. A ver, está con nosotros Marbel. Marbel. Marbel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días, Luis Carlos. Buenos días, Juan. Buenos días, Ushi. Buenos días a todos. Bueno, Marbel. ¡Qué vergüenza! Le tengo que decir que, bueno, yo soy fan suyo. Me encanta su música. Su trabajo artístico siempre me ha parecido maravilloso, extraordinario y usted como persona me parece invaluable, ¿no? Pues, frentera, berraca, trabajadora, desde abajo, todo. Muchas gracias, admiración mutua por todos ustedes, respeto ante todo y muchas gracias. ¡Qué honor, señor! Pero en los últimos días la veo muy tuitera. ¿Qué está pasando? Me he salido un poquito de los bordes. ¡Qué pena con todos ustedes! ¿Y eso por qué? Pero, no, 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 es que, no sé, me alejé mucho tiempo, por lo menos de Twitter, me alejé mucho tiempo, pero, no sé, surgió en algún momento la necesidad de decir lo que siento, ¿no? Creo que, así como personas que no piensan igual que uno, se inflan el pecho y salen como tan orgullosos de su forma de pensar y de sus ideales, ¿por qué no de este lado de la misma forma, no? Creo que nació desde ahí mi necesidad de expresar muchas cosas. No sé de política, yo no, la verdad, como muchos colombianos, a los que de pronto ni les interesa el tema, o ni se preocupan por saber y entender en qué país estamos, pero dentro de mi experiencia como colombiana, como mujer que me he tenido que levantar muchas veces, pues nada, no es un tema de echarle la culpa al gobierno de turno. Creo que nosotros, como individuos que hacemos parte de una sociedad, tenemos mucha responsabilidad, no solamente política, sino como personas, como humanos, como seres dolientes, ¿no? Vale, no le da miedo que... Y desde ahí nació la necesidad, lo que pasa es que tengo una forma muy particular de decirlo. Sí, 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 nos hemos dado cuenta, pero ¿no le da miedo que eso le afecte su trabajo artístico? Pues de hecho, lo que pasa es que eso es tan relativo, Luis Carlos, porque para la gente, cuando yo doy mi opinión, no soy nadie, mi carrera la ponen por el piso, usted que tuvo un éxito hace 35 años, usted que es la paraca, la cantante de los tombos, para eso no soy artista en mi país, pero en el momento que yo contesto a las agresiones, entonces, uy, no le da pena, siendo toda una artista de su talla, ponerse a la altura de la gente, entonces, al fin, ¿qué? ¿Soy artista o no lo soy? Entonces, creo que nunca he separado lo que soy como mujer de mi carrera. No soy una en el escenario y soy otra por fuera, soy una mamá y soy una artista que me ha tocado defenderme con las uñas y eso me da la propiedad de contestarle a quien se lo merece también. Marbel, hablemos de lo que nos compete, días nublados. ¿De dónde salió esto tan bonito? Bueno, esta es una canción de Inés Gaviria que tenía muy guardadita y que un día me la presentó y le dije, quiero esa canción para mí, es una canción muy hermosa, es una canción que me permitió interpretar un sentimiento de ese amor que uno debe soltar a veces cuando uno no quiere, pero creo que lo más importante y lo más bonito de lo que ha pasado con días nublados es consolidar un poco ese regreso mío a la música después de Adicta al Dolor y estoy muy feliz, muy satisfecha de regresar con la madurez de la vida, con la madurez musical y con la madurez de toda mujer y poder interpretar estas canciones. Me siento muy honrada y feliz de que la gente me ha dado esta nueva oportunidad de cantar y de ser bien recibida afortunadamente. Marbel, hay mucho entusiasmo con el concierto del próximo 18 de septiembre que va a ser, entiendo, en el teatro ABCS, era el antiguo teatro de Nuestra Señora del Buen Consejo en el norte de Bogotá. ¿Qué viene en ese concierto, Marbel? ¿Cuál es el repertorio de ese concierto? El repertorio es divino, Juan. Es un paso por toda mi historia musical. Sí, vamos a tener collar de perlas, vamos a tener tecnocarrilera, vamos a tener boleros, vamos a tener rancheras, pero lo más importante es volver a subirme con mi banda y mostrar un poco el ADN musical de lo que somos y de toda esta historia. Así que muy contenta, escogí un repertorio muy bonito que coincide con el amor y la amistad y va a ser algo muy sentido, muy bonito. Creo que la gente que se va a conectar va a ver algo muy especial y va a compartir algo muy especial conmigo esa noche. Marbel, hola. La saluda a Darcy. Hola. A Darcy, mi amor, ¿cómo estás? Marbel, bien. La canción estaba viendo habla como de una mujer que perdió el amor de su vida. A mí también me encantan las canciones de Tusa, pero usted ha tenido varios amores. ¿Cuál ha sido el amor de su vida? Definitivamente el que estoy viviendo. Creo que no esperaba tanto de una relación en la que al principio yo creo que ni yo misma le aposté. Tenía muchos miedos, muchas dudas. Y llevo seis años en los que ya no existen dudas, en los que estoy muy tranquila, muy feliz, muy enamorada, correspondida. Una persona que me ha dejado trabajar, ser y estoy feliz. Creo que es trillado decirlo, pero eso se ve. Y estoy feliz, estoy tranquila. Marbel le pregunta a Santiago Ángel. Usted tiene una versión de hasta que lo conocí maravillosa, espectacular, pero yo quiero preguntarle por su irreverencia en las redes. ¿Por qué a usted le gusta decir que es políticamente incorrecta? ¿Qué la define así? De pronto la forma mía de decir las cosas. Yo no, yo no, yo no, uno no sabe que está correcto realmente, pero sí pienso que uno debe ser de una sola pieza. Y decir lo que piensa. Estamos muy acostumbrados a que nos decoren todo. Desde las charlas con las amigas, tú nunca vas a encontrar honestidad. Nos acostumbramos a que sean deshonestos y a que no sean claros con las cosas que nos dicen. Entonces eso, de pronto la forma tan descarnada en que digo las cosas me hace políticamente incorrecta. Marbel, el tema del día hoy, el tema que estamos trabajando con nuestros oyentes en la FM, es Me Saca la Piedra. ¿Qué te saca la piedra? No voy a decir nombres propios. Se ríe Marbel. Ay, Dios mío. Uy, me saca mucho la piedra unos personajes que definitivamente para mí están desencajados. Yo, me saca la piedra la doble moral, me saca la piedra la conveniencia, me saca la piedra, el descaro, el cinismo. Eso me saca la piedra. Marbel, no me aguanto las ganas después de haberte oído y volver a oír esta canción. No me aguanto las ganas y hasta me da pena, pero lo hago por nuestros oyentes y por mí, por supuesto. ¿Será que nos mandamos con un capelazo de collar de perlas a esta hora para que recordemos tu superclásico? Claro, que sube y que baja, que vuelve a subir. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver. ¿A dónde ven tus ojos? Quiero ser. Bueno, tiene que ver la nueva versión, esta 18, en el concierto, que está buenísimo. La maravilla, Marbel, es que uno escucha esa canción, Juan. ¿Cómo trabajamos ahora a Luis Carlos? Es que uno escucha esa canción y realmente lo que dice Marbel, que lleva cuántos años poniendo éxitos en Colombia. ¿Cuántos años poniendo éxitos en Colombia, Juan? Todos. Es una barraca, con lo difícil que es mantenerse vivo y mantenerse vigente en una industria tan dura como la industria del entretenimiento y la musical en todo el mundo. Marbel, gracias por darnos unos minutos de nuevo nuestro cariño, nuestro agradecimiento y siga diciendo las cosas como corresponden. Lo que usted piensa, todos somos, todos tenemos la libertad constitucional de decir lo que pensemos, así a veces no estemos de acuerdo. Lo importante es respetarnos y vivir juntos en este planeta. Así es, Luis Carlos, un beso para todos. Muchísimas gracias, gracias por todo, por el apoyo y les mando un beso enorme. Por favor, invítenme pronto para echarnos una cantada. Vamos a estar juntos próximamente con Marbel, aquí en la FM. 9.45, la FM, las noticias como son.